El aprendizaje esperado es que resuelvan problemas que implican multiplicar mediante diversos procedimientos. Hola, mi nombre es Samantha Citlali Vega Alemán y soy normalista de la Escuela Profesora Serafín Peña. Bueno, la clase que yo voy a dar es de matemáticas del grado de tercero y el tema son las estimaciones de longitudes y su verificación usando la regla. ¿Saben lo que es una longitud? ¿Cómo es que se mide? ¿Qué necesitamos para medirla? ¿Y para qué nos sirve? Lo primero es, ¿qué es una longitud? Una longitud es la medida de la distancia que existe desde un punto a otro. La siguiente pregunta es, ¿cómo se mide una longitud? Una longitud se puede medir mediante centímetros, metros o kilómetros. ¿Qué necesitamos para poder medir una longitud? Lo que necesitamos para medir una longitud es una regla, una cinta métrica o un metro. ¿Para qué nos sirven las longitudes? Bueno, las longitudes nos pueden servir para saber la distancia que existe desde un lugar a otro. O también podemos saber el largo de un objeto o una cosa. Un ejemplo de longitud es este del gusanito en donde la longitud empieza desde la cabeza del gusanito hasta donde termina su colita. Por último, tenemos este tercer ejemplo que está representado por una llave en donde se muestra su distancia que inicia desde su cabecita hasta la punta. Esto quiere decir que esta es su longitud. Ya después de haber observado estos tres ejemplos podemos dar inicio a la siguiente actividad. Por último, tenemos este tercer ejemplo que está representado por una llave en donde se muestra su distancia que inicia desde su cabecita hasta la punta. Esto quiere decir que esta es su longitud. Ya después de haber observado estos tres ejemplos podemos dar inicio a la siguiente actividad. Algo muy importante es de que al usar la regla es necesario empezar a medir desde el cero y no desde el uno. Se inicia desde el cero y esta nota es muy importante para la siguiente actividad. Bueno, para iniciar con una actividad es la siguiente tabla. Dicen las instrucciones que midan la longitud o la distancia, también el largo de los gusanitos. Es muy importante que recuerden de algo que ya hablamos es de que al utilizar la regla es necesario empezar a medir desde el cero y luego desde ahí ya parten para poder medir lo demás. No vayan a iniciar desde el uno, entonces empiecen midiendo, pueden empezar a medir desde la cabecita hasta la colita, desde la colita hasta la cabecita, como ustedes quieran. Después de que terminen de medir, van a notar por un lado los centímetros de cada gusanito, después de ahí de haber medido desde su colita hasta la cabecita, cuánto midía cada uno. Y haberlo notado aquí, vamos a ir con la siguiente actividad que se encuentra aquí abajo, que son cuatro preguntitas. Que consta de cuatro preguntas, las cuales tienen varias cosas que medir y anotar los centímetros que midieron esas cosas. La primera pregunta dice, ¿cuánto mide el largo de tu antebrazo? Para esto ustedes van a tomar su regla empezando desde el cero, como ya lo habíamos hablado, y van a medir cuánto es lo que mide su antebrazo y lo van a anotar. La siguiente pregunta es de que cuánto mide el largo de tu lápiz. Para esto también van a tomar su lápiz y van a empezar midiendo desde el número cero, y en donde termine su lápiz, ahí es esa medida, y la van a anotar por un lado en la segunda pregunta. En otra pregunta dice, ¿cuánto mide el largo de tu cuaderno? Para esto, nuevamente vamos a empezar a medir desde el cero, ahí en la pasta de tu libreta, puedes utilizar la libreta de matemáticas, y la mides de aquí desde el cero hasta donde termine, y van a anotar cuánto es lo que mide en la pregunta número 3. Ya por último, en la pregunta número 4, pregunta que cuánto es lo que mide el largo de tu dedo. Para esto, como anteriormente, vamos a empezar a medir desde el cero, y ahí vamos a medir, y ahí donde termine, son los centímetros los cuales vamos a anotar por un lado. Bueno, así se da finalizada esta clase, muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.